Es difícil, miren. Nosotros acabamos de presentarnos aquí en el juzgado y nos acaban de informar que él, creo que es séptima o octava vez, que está intentando dilatar el caso. Ahorita dice que su abogado defensor va a renunciar. Ayer intentaron presentar un escrito diciendo que le chocaba la audiencia al abogado defensor, cosa que nos acaban de informar que es mentira, que aquí ya verificaron en los juzgados y las audiencias eran ahora distintas, por lo cual se le denegó. Y ahora nos acaban de informar que él está presentando su renuncia, el abogado defensor, que es 10 minutos antes de entrar a la audiencia. Esas son tácticas dilatorias. Cuando él muchísimas veces dijo que tenía decenas, cientos de pruebas, que no lo hacía porque había reserva del caso. Pedí que se quitara la reserva del caso. ¿Ha dicho algo? ¿Ha presentado algo? Si mi partida de nacimiento presentó de prueba, o sea, ¿acaso duda que yo he nacido? ¿Acaso duda que yo estoy aquí? La partida de mi esposa, si yo nunca he negado a mi esposa, casi me iba a sacar por mis universos, pero yo con ella felizmente he casado. Entonces yo creo que ahorita se le cae todo el caso, se le cae todo el show. Yo creo que este muchacho fue irresponsable y bien dicen que el pez por la boca muere. Yo aquí me he presentado porque el que nada debe, nada teme. Yo no he hecho ninguna negociación ilícica, no he ejercido tráfico de influencias, no he recibido ni un tan solo dólar por un contrato con una institución pública, la que sea, ni una alcaldía del país, ningún ministerio, nada. Él dijo que yo tenía nexos, que tenía claras conexiones, que había recibido cientos de miles de dólares. Y el día que le toca comprobarlo, está con estas acciones cobardes para mí. Así que yo creo que le queda claro a los salvadoreños de que este muchacho, que nunca hizo una carrera política, tuvo tres años para demostrarle a los salvadoreños que era un concejal que valía la pena, que iba a las comunidades, que trabajaba, que tenía propuestas, que daba el pecho por la población, que se enfrentaba a las maras, así como ha sido yo. Pero no, fue alguien que no llegó a trabajar, que no hizo nada por los salvadoreños y ahora en su desesperación por mantener su carrera política, la quiso hacer a costa de este servidor y le ha salido mal. Así que, bueno, yo le agradezco a mi equipo legal por todo, por todo este acompañamiento. Creo que hemos hecho lo correcto. Estoy seguro que, bueno, aquí vamos a estar esperando porque yo no me retiro hasta saber de que esto siga. A mí me parece inconcebible que 10 minutos antes no se ha presentado. Lo ven por acá. Ven, este está. El que decía que tenía escenas de prueba, el que debería estar afligido soy yo, ¿verdad? Pero miren, no está. Ni su abogado ni él. Y esa muestra de la cobardía. Ah, acaba de venir. Ahí lo acompaña, otro político lo acompaña. Así que, bueno, y ella que está escuchando, si este muchacho de verdad estuviera en contra de la corrupción, la primera denunción, corrupción que denunciara fuera la de su papá y la de su abuelo y la de su familia que tuvo un nepotismo en el gobierno de Mauricio Flores. Así que no lo ha hecho. Creo que, repito, está queriendo hacer política a costa mía y no lo va a lograr. ¿Alguna pregunta? ¿Entonces qué es lo que se ha dicho por parte del juzgado en ese momento? Bueno, que el abogado defensor de él ha renunciado al caso, que no lo puede hacer porque ya si quiere mi equipo técnico le va a aclarar. No lo puede hacer porque tiene que tener otro defensor que lo, digamos, lo acompañe. O si no, el Estado debe de proveerle uno a través de la procuraduría. Así que nosotros en este proceso vamos a seguir. Y si quiere que tal vez le detalle la parte legal. ¿El abogado frente a la renuncia del abogado defensor de Héctor Silva se estaría suspendiendo a la audiencia de vista pública? Pues fíjese que lo que dice la ley realmente es que el abogado defensor no puede apartarse de la causa hasta que un nuevo abogado retome la defensa técnica. En ese sentido, el abogado defensor del imputado no podrá apartarse. De hecho, esta parte acusadora va a solicitar que se continúe con la audiencia y que no se suspenda la misma. Creemos que es deliberada las acciones de la parte acusada para no comprobar los hechos atribuidos a este. En este caso, el tribunal tendría entonces que obligar de una u otra manera al defensor a seguir en el proceso. No el tribunal en sí. La ley lo que manda es lo siguiente. El defensor no podrá apartarse. No podrá. O sea, no es no es que la libertad de él, sino que le manda específicamente a no apartarse del proceso hasta que tenga un nuevo defensor asignado. En este caso, como no tiene un nuevo defensor, él debe y tiene que cumplir so pena, so pena de iniciar investigaciones en la sección de investigación profesional por las causas que él está invocando. ¿Pero qué sucedería en el caso del abogado se niegue a continuar en su defensa y pues no hay un abogado? Si él se niega, se está negando a un llamamiento judicial y ese es el cometimiento de un hecho delictivo, más las sanciones administrativas que él podría acarrear como abogado, ¿verdad? Porque hacerlo una hora antes del juicio ya programado de hace días atrás, creo que es una acción de mala fe.